Es interesantísimo lo que plantea. Hacer 12 cuotas en el supermercado. Habla de la tremenda distorsión de la economía de los últimos años. Un consumo de supermercado, que es habitual, que es variable. No deberías ponerlo en cuotas. Los créditos deberían ser para bienes durables, semidurables. Bueno, obviamente, departamentos, viviendas. No, para la compra del supermercado. Claramente, un gasto recurrente de ese tipo meterlo en la tarjeta de crédito en cuotas no es una buena idea. No es una buena idea. No es un pago. Como tip es, la regla para ver cuándo tengo que tomar un crédito o no, o sea, cuándo tengo que comprar en cuotas o de contado, es cuánto tiempo lo voy a usar. Si lo voy a usar en el momento, lo pago con plata al momento. Si me voy a comprar algo como una pincha que la voy a usar durante un año o durante dos años, pagarlo en 12 cuotas no está mal. Si voy a comprar una casa que la voy a usar una generación, no está mal sacar un crédito a 30 años. Por eso digo que los estados no están mal que puedan prestar por el cuento. O un viaje que uno no lo puede pagar por ahí todo en el momento. Bueno, es la única excepción. Pero no me gusta, porque también escuchan el que está. Las personas tienen el tema de los puntos y muchas personas pagan todo. Temón, ahora te voy a contar. O sea, pagan todo con la tarjeta para ahorrarse el pasaje de las vacaciones. ¿Te acuerdo lo que dice yo? Claro. Que consume más solamente para acumular puntos para poder pagar su pasaje. Eso es una pavada. No, pero ¿por qué es una pavada? Porque está en el inconsciente de todo. Porque ella lo hizo. Claro, a ver. No, te juro que no. Lo que sirve... No, yo nunca en mi idea tuve tarjeta de crédito. No, no, no. Yo te pregunto, pero no. Lo que sirve en general es aprovechar las promociones de los bancos que son muy agresivas, en donde tienen descuentos según el día. Del 15 al 10. Del 15 al 20. Y ahí la línea de precios se compara bastante, es bastante parecida a la del chino.